El Sahara es una ocupación militar de Marrocos y el Sahara, a raíz de la mala descolonización que hizo España, simplemente, eso está bastante claro. El Sahara sigue siendo un territorio no autónomo, estipulado por las Naciones Unidas en toda su documentación, por lo tanto, una ocupación militar. Yo creo que la anexión que pretendió hacer Marrocos por el norte y la invasión de Mauritaña por el sur se debe a la irresponsabilidad y al poco papel que jugó nuestra colonia como España. España no cumplió con sus obligaciones y Marrocos y Mauritaña aprovecharon la debilidad de España para invadir el Sahara. La marcha verde era la cobertura para la marcha militar. Marrocos quería invadir el territorio militarmente, preparó una invasión militar y como cobertura mandó la marcha verde como tapadea para la marcha militar. Realmente el objetivo era ocupar militarmente el territorio porque España estaba retirando y le estaba dejando espacio a Marrocos y una agresión militar era realmente bastante evidente. Fue una marcha en la que Marrocos reclutó a ciudadanos marroquíes prometiéndoles riqueza, prometiéndoles bondad, prometiéndoles el oro para invadir el Sahara. La llamaron la marcha verde porque en el Islam el verde es paz, pero que desgraciadamente le salió muy mal a Marrocos porque le trajo nada más que un conflicto que este año celebramos su 40º aniversario. El primer responsable es España, porque España sigue siendo la potencia administradora. Eso lo dice Hans Correll, el ex consejero de la Asunción Unida para los Números Jurídicos. Eso lo dice la Audiencia Nacional el año pasado en un auto firmado por 15 jueces presidido por el juez Marlaska. Eso lo dice la Audiencia Nacional este año en un auto del juez Pablo Ruz, que España sigue siendo la potencia administradora. Marrocos es una potencia ocupante militarmente. España hizo una dejación de sus responsabilidades. Nosotros podemos entender que en el 1975 la situación era delicada, pero y después, después del 75, la transición, ¿qué es lo que realmente han hecho? No han hecho absolutamente nada, sino que darle el visto bueno a Marrocos en esta invasión, en esta ocupación ilegal. Entonces, para mí la verdad, como saharaui y española que soy, para mí la mayor responsabilidad recae en España. Recae en el Estado español, que no ha cumplido como colonia, que no nos ha hecho ejercer nuestro derecho a la autodeterminación, que ha estancado nuestro proceso de descolonización y en el cual recae absolutamente toda la responsabilidad. No salen los medios de comunicación, no están presentes las agendas de los medios de comunicación internacionales. No es un conflicto visible, no es un conflicto sangriento, no es un conflicto como, por ejemplo, el conflicto de Siria, en la actualidad. No es un conflicto que llama la atención, porque el pueblo saharaui ha sabido sobrevivir a sus circunstancias, asumirlas y luchar. Pero lucha con una forma pacífica, con una forma que quizás nos llame la atención. Entonces, a lo mejor lo que quiere la comunidad internacional es que el pueblo saharaui llame la atención, que este conflicto sea un conflicto sangriento. Subestimaron las capacidades saharauis de resistir. Pensaban que íbamos a estar un mes o dos. Y llevamos ya 40 años, 40 años gracias a nuestra capacidad de asistencia y gracias al apoyo internacional. Si no fuera por ese apoyo internacional no podemos. Y hoy por hoy no hay ningún país del mundo, ni siquiera Francia, mejor amigo de Marruecos, que dice que el saharaui es marroquí. No hay nadie que reconoce la ocupación marroquí, la soberanía marroquí. Ningún país del mundo, ninguno. Por lo tanto, la cuestión es tratar de forzarnos a aceptar este estatus quo que no queremos aceptar. Para mí, la verdad es que me cuesta mucho entender cuáles tienen que ser los pasos o trazarlos yo misma. Porque yo veo que es un conflicto tan claro. Es un conflicto de descolonización. Se trata de que estamos reclamando el derecho a la autodeterminación. Entonces, el único paso posible y el único paso que se tiene que dar es que este pueblo, que le dejen decidir su futuro.